No, 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 no Como que te conozco, me te que soñeo contigo Me tiene envuelto y loco, este de lleno extrovertido No se que será, será obra divina Pero desde que te vi en la esquina Estoy seguro de lo que se aproxima Y yo te juro que te he visto Sin roba, encima de mi cama Volviéndote loca Añadito un celular, perdiendo el control Y yo te juro que te he visto Sin roba, encima de mi cama Volviéndote loca Añadito un celular, perdiendo el control Esta situación me tiene alucinando Yo me le veo, pero sigue caminando Y no sé si existe mal, la reconoce Porque me niega el intercambio de voces Y me mira así con su cortecito al medio lado Como si estoy loco pa'l carajo Me sigue con los cubaos Y no sé lo que espera, pero yo que se decido Y vuelvo a su manera Ya he recorrido tu cuerpo entero Te he tenido a solas, no me hagas fieros Y déjese llevarse Viviendo que esta noche va a pasar Y yo te juro que te he visto Sin roba, encima de mi cama Volviéndote loca Añadito un celular, perdiendo el control Poco a poco, te he ido a estar Y yo te juro que te he visto Sin roba, encima de mi cama Volviéndote loca Bañadito un celular, perdiendo el control Poco a poco te has ido sentando Y rompo que a veces seexistía formando Ya tengo perdida en la esquina Ya en el ambiente se siente la adrenalina Que envolviste, tu sueño en elante Le pegaste la pared Ahora en la otra parte caí, te rendí a mi ley Y ahora si estoy llano, sabiendo que va a suceder Ya he recorrido tu cuerpo entero Detenido a solas, no me hagas fieros Y déjese llevarse muy bien lo que esta noche va a pasar Y yo te juro que te he visto sin ropa Encima de mi cama, volviéndote loca Añadite un sudor, perdiendo el control Y yo te juro que te he visto sin ropa Encima de mi cama, volviéndote loca Añadite un sudor, perdiendo el control Como que te conozco, vete que he soñado contigo Me tiene envuelto y loco, este de ella es extrovertido No sé qué será, será obra divina Pero desde que te vi en la esquina Estoy seguro de lo que se aproxima ¡Ah, ah! ¡Gracias! ¡Gracias!